Amigos de Box Times está comentando de las grandes posibilidades de llevar a cabo la pelea entre el peleador mexicano Jaime Munguía contra David Benavides. Sería una gran pelea entre dos peleadores mexicanos en su momento, prácticamente jóvenes, dos pegadores frente a frente, sería una batalla increíble. Lamentablemente se va a volver a repetir el problemita que tuvo contra Germán Charlo cuando sus promotores empezaron a negociar con ese peleador que les dijo PBC. Sí, pues PBC exigió efectivamente llevar la pelea a Showtime. Este peleador David Benavides también está en PBC. Sí, entonces pues el promotor Oscar de la Hoya y Beltrán ven con buenos ojos la pelea, pero les falta motivación, les falta ceder un poco también esa situación. Es la misma situación, exactamente, y es lo que le va a pelear a esa televisora, que la pelea vaya primero en Showtime, y si tú ganas la pelea, ahora sí la televisión sería a Dazón, donde está trabajando Oscar de la Hoya y Golden Boy. No sé cómo van a resolver esto, porque si no lo pudieron resolver con Charlo, ¿quién nos garantiza que lo van a resolver con Benavides? Nadie, menos Oscar de la Hoya, ni Beltrán, pues tampoco. Se me parece que esa es la complicación de llevar a cabo esta pelea, pero sería un peleyón, sería una pelea impresionante, dos peleadores grandes, Jaime Munguía, ya vimos la pelea que brindó ante Sergi Debriachenko, una gran pelea, la verdad. Sin mucha técnica el mexicano, con mucha valentía, con una gran quijada, soportó prácticamente estar al borde del knockout, y el último round casi noquea al innoqueable Debriachenko, que a nadie lo ha podido noquear, se salvó por poco, se salvó por una combinación más, qué sé yo, medio minuto más, y podría haberlo acabado a Debriachenko. Pero qué peleón dio Jaime Munguía, tiene muchos defectos, no estoy diciendo que es un peleadorazo, estoy diciendo que es todo corazón, es un gran peleador de mucha valentía, de mucho aguante, tira una gran cantidad de golpes, y por el otro lado, pues Benavides, pues parecido, no recibe tantos golpes como Jaime, pero pues si le conectas también, y se atreve, y es valiente, y está dispuesto a enfrentar al golpe por golpe a cualquier peleador, sería una pelea impresionante. Gran noticia, dijo el promotor Oscar, Jaime Munguía, está muy interesado, en pelear con Benavides, estamos listos para comenzar negociaciones, en la que podría ser la pelea del año. Sería la pelea del año, lamentablemente, pues, yo la verdad no creo en ustedes, estos promotores, ¿no? Ya se vivió esta situación, se vuelve a retomar la misma negociación con PBC, y Dazón, y Golden Boy en medio, va a acabar igual, me parece que es complicado. Aparte, pues, se le rogó bastante a estos promotores, para que finalmente, este, pues pusieran a Jaime en una verdadera pelea, de peligro, y buena, y vean lo que pasó, casi me lo noquean también. Entonces, me parece, me parecería muy extraordinario que fueran otra vez a poner a Jaime Munguía ante una pelea muy peligrosa ante David Benavides, ¿no? Yo la verdad no creo, ¿eh? Ni se emocionen, la verdad, yo ni me emociono, yo no veo esta pelea, de ninguna forma. Va a llegar, ¿eh? Va a llegar, pero yo creo que va a tomar su tiempo, estoy hablando de un par de años, ¿eh? No estoy diciendo que en 2024, yo creo me voy más para adelante. Jaime Munguía va a seguir haciendo unas peleas, yo espero equivocarme, ¿eh? Ojalá, y sí, obvienten con Benavides, porque ya perdió mucho tiempo Jaime, no va a ser eternamente joven, ¿eh? El peleador perdió prácticamente dos o tres años en el peso medio. Ahora sube al peso súper medio ante un buen peleador reconocido, pero en los pesos medios lo subieron y ya era algo veterano. Entonces, ahora, pues, ¿qué le toca? Pues, a los mejores peleadores hay mucho talento en 168 libras, ¿no? Ahora, esto es lo que dijo Jaime, dice, la verdad, yo lo veo más factible. De parte de ellos, yo creo que tienen toda la intención de hacer una gran pelea. Yo creo que sería una gran pelea para toda la afición, igual para nosotros, para el boxeo. Yo creo que sería algo muy grande, pero vamos a ver qué es lo que pasa. La verdad, de mi lado y del lado de mis promotores, está toda la disposición y estamos listos para cuando sea, reconoció Jaime, hablando por sus promotores. Que pueden, pueden decir misa y pueden decir muchas cosas, ¿no? Que quieren la pelea, pero en cuanto empiezan a los problemas, se retiran. Lo han hecho, lo han hecho, hay varios ejemplos de esas situaciones, ¿no? Saludos, Jaime, comentó el papá de Benavides cuando terminó la pelea. Una gran pelea, Jaime, fue una pelea que disfrutamos muchísimo. Bienvenido a las 168 libras, nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien, muchas felicidades. Entonces, ojalá que algún día se pueda dar la pelea. Sería un honor pelear contigo, ya que el Canelo Álvarez no quiere enfrentar a Benavides. Y le contestó Jaime, muchas gracias, señor Benavides, le mando un fuerte abrazo y aquí estamos. Si el Canelo no quiere pelear entre mexicanos, nosotros sí peleamos entre mexicanos, reconoció Jaime Munguía, ¿no? No es cuestión de Jaime, lo he comentado todo el tiempo. Jaime está listo, está puesto para cualquier peleador, no le teme a nadie. ¿Qué peleón dio? Eso es mucha valentía, no le teme a nadie. Aquí el problema es de la negociación con las promotoras, es así, le temen a perder dinero, a perder prestigio. El Oscar de la Hoya quiere ganar en todos los aspectos. Aquí no es el lado A, Jaime Munguía nuevamente, ¿no? Con Benavides, lo mismo que con Charlo, ya lo comenté. Ahora, quien se quiere entrometer también y ganarle el rival a Jaime Munguía, pues es el promotor Eddie Hunt. Quiere meter al gran peleador Edgar Berlanga, que para mí es un cero a la izquierda. Es un tipo que, pues no vale la pena, ¿no? Sé que es una opción, ¿eh? Es una opción, por supuesto, está bien clasificado ese peleador. Pero para mí no ha demostrado lo suficiente, le falta experiencia y no noquea a nadie, ¿no? Que era un gran noqueador, ahora no noquea a nadie ese peleador. Entonces, pues hay una controversia, menos se va a llevar a cabo. Imagínense, Oscar de la Hoya peleado con Eddie Hearn. Eddie Hearn está en The Zone. O sea, es la misma gente y se está peleando Oscar. Muy contento de que el Canelo Álvarez no le firmó una pelea a Eddie Hearn. Se burló de Eddie Hearn en las redes sociales. Y bueno, pues eso cala, ¿no? También, pero lo dice alguien que fue demandado por el Canelo Álvarez, ¿no? Que le dijo muchas cosas, que hasta Ratero le dijo, creo, a Oscar de la Hoya. Y ese señor es el que se pone contento que ya no le volvió a firmar a Eddie Hearn. O sea, no puede ser posible, ¿no? Que esa persona trabaje, pues de esas maneras tan malas, ¿no? Oscar de la Hoya trabaja para The Zone. Y obviamente que el promotor Eddie Hearn se molestó, ¿eh? Ya amenazó al promotor, al Oscar, de que va a hablar con sus superiores en The Zone. Y va a ver, va a ver lo que es capaz, ¿no? Porque realmente ese promotor es poderoso en The Zone, ¿eh? Eddie Hearn. Entonces, mucho cuidado. Oscar de la Hoya trabaja para The Zone. Así que es un maldito y completo idiota, para serte honesto. Porque su trabajo es ponerle buenas peleas a The Zone. Y no ha hecho eso con Jaime Munguía, ¿o sí? La de Jaime Munguía es probablemente la carrera peor manejada que he visto en la historia del boxeo. Su lista de rivales es terrible. Y lo vimos con Sergi De Vriachenko, que es un peleador acabado. Lo que voy a hacer con Oscar de la Hoya es que hablaré con sus jefes directamente, primero, y luego voy a hablar con él. Sí, amenazó el promotor. Y contestó Oscar, ¿no? Todavía. El solitario Eddie Hearn puso el hashtag, ¿no? No pudo conseguirle al canelo a Edgar Berlanga. Y ahora lanza el nombre de Munguía. Buena suerte con eso. Declarando que no. No va a aceptar esa pelea, ¿no? Y va a hacer todo lo posible porque no peleé con Berlanga. Ahora Eddie Hearn creo que es una gran pelea para los fans. Pero yo voy a hablar primero con tus jefes en Dazón y luego regresamos contigo. Dice Oscar todavía. Oscar dice esto. No tiene nada que ver con Dazón. No tienes peleadores con los cuales trabajar. Reconoció Oscar. Que otra vez vuelve a decir una tontería inmensa, ¿no? Dice que no tiene material con qué trabajar. Eddie Hearn. Kale Plant. Gennady Golovkin. Sounders va a regresar al boxeo, ¿no? Bueno, digo, es una opción. Es campeón mundial, ¿no? Tiene al Berlanga. Podría llegar a un acuerdo con Dimitri Vivol. Y este tipo dice que no hay con qué, ¿no? No hay con queso, dice Oscar. Bueno, pues no sé en qué mundo vive. Ya le di algunos nombres. Gennady Golovkin, pues, a lo mejor está retirado. Lo quitamos, pero realmente sí hay rivales. Hay varios rivales. Hasta Daniel Jacobs también podría llegar en determinado momento, ¿no? Entonces tiene buenos peleadores todavía Eddie Hearn. Para el Canelo no los tuvo porque ya los enfrentó. Le ganó a todos. Callum Smith también está ahí. O sea, tiene como cinco peleadores. Seis peleadores en la división de la 168. En 175 igual. 160 igual. Puede hacer que suba uno de esos peleadores para que enfrente a Jaime. Entonces, es una tontería, ¿no? Bueno, es la vida que vive el señor Oscar de la Hoya. Que, pues, él solo está jodiéndose realmente, ¿no? Trabaja en Dazón, pero le da gusto que no lleguen las peleas en Dazón. Pues bueno, muy bien. Hay buena oportunidad. Todo depende de los promotores, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que la pelea no se va a llevar a cabo. Pero, ojalá y espero, que los promotores ahora sí le echen ganas y le avienten a Jaime Munguía. Un verdadero reto muy importante en el Bandera Roja a Benavides. Y espero que les guste este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!